Atención porque caza ruso Su-30 intercepta avión espía de Estados Unidos en el Mar Negro en las últimas horas y enciende las alarmas en el Ministerio de la Defensa. En las últimas horas se sabe que flota rusa atacó el buque de guerra de Estados Unidos, el Eilerburg, en el Mar Negro. El suministro de helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y aviones a Ucrania empuja a las autoridades ucranianas a tomar medidas drásticas y peligrosas. Kiev no cumple con los acuerdos de Minsk. Buque de la Armada de Ucrania realizó un tránsito prohibido por el Estrecho de Kerch amenazando la seguridad de Rusia y haciendo caso omiso de las exigencias de cambiar de rumbo por parte de las autoridades marítimas rusas y esto fue tildado como una provocación más de Ucrania a Rusia. Las fuerzas armadas ucranianas declaran el comienzo del uso en el Donbass de los sistemas de misiles antitanque Yabelín que fueron suministrados por Estados Unidos y también utilizan vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento y ataque de fabricación turca. Nueva advertencia de Vladimir Putin a Ucrania y Alemania también envió mensaje claro a Rusia en apoyo a Ucrania. Quiero decir lo mismo sobre la rusofobia como el primer paso hacia el genocidio, lo que está sucediendo en Donbass en este momento. Podemos verlo muy bien, lo sabemos y parece un genocidio que acaba de mencionar. Tenemos que actuar muy bien con cuidado y no depreciar estas definiciones, pero deben reflejar la realidad de los acontecimientos en curso. No obstante, todas las provocaciones de las autoridades ucranianas para resolver los problemas de Donbass por la fuerza serán reprimidas. Joe Biden decidió echar para atrás sanciones al gasoducto Nord Stream 2. Los expertos catalogan esta maniobra como fracaso. Desde Europa instan para que se aumente la presencia militar de la OTAN en la frontera ruso-ucraniana. El despliegue de tropas rusas cerca de Ucrania debe preocuparnos con miras a la propia Ucrania, pero también con miras a nuestra seguridad en Europa. El expresidente Donald Trump dijo a los medios que si no hubiera sido por él, Israel hubiera sido destruido. China arremete contra Estados Unidos por la cumbre por la democracia. Estados Unidos sancionó a funcionarios chinos en el Día de los Derechos Humanos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos acompañen con un manito arriba y un comentario y una cajita de respuestas si les gusta este contenido. Un abrazo para todos. Aquí está el desarrollo informativo para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Mucha atención porque según Hispan TV, Rusia está informando que uno de sus casas ha interceptado un avión espía de los Estados Unidos sobre el Mar Negro y obligó a alejarse de la frontera del país euroasiático. El control de la Defensa Nacional de Rusia, que forma parte del Ministerio de la Defensa del país, informó que el avión de combate ruso Su-30 escoltó este viernes al avión de reconocimiento PA-8 Poseidón de la Armada Estadounidense sobre el Mar Negro después de que los radares detectaron un objetivo no identificado, siguiéndolo hasta la frontera de la Federación de Rusia. Después de que el avión estadounidense se alejó de la frontera, el caza ruso Su-30 regresó a la base de operaciones. Gracias a las acciones de la parte rusa, no se permitió ninguna violación de la frontera estatal por parte del avión estadounidense, según el informe del Kremlin. Conforme al Centro Ruso de Investigación, la operación del caza se llevó a cabo en estricta conformidad con las reglas internacionales y no hizo acercamiento peligroso con un avión militar extranjero. El Ministerio de la Defensa ruso compartió el video del incidente en el que se produce solo días después de que los tres cazas rusos Su-27 interceptaran cinco aviones militares estadounidenses y tres franceses sobre el Mar Negro, según la agencia de noticias rusa Rianovosti. Según el diario Avia.pro, el ejército ruso emprendió acciones ante las provocaciones del navío norteamericano y dieron la orden de aturdirlo al barco estadounidense, el Eylirburg, y el ejército ruso practicó ataques contra él. Según el diario ruso Avia.pro, se sabe en las últimas horas que un grupo de cazas rusos Su-30SM, bombarderos Su-24, han completado con éxito una misión que era la tarea de destruir al destructor estadounidense Eylirburg, según el medio ruso. Desprende esta información proporcionada por la publicación de Sina. Durante los ejercicios a gran escala en el Mar Negro, el ejército ruso practicó ataques operativos contra objetivos navales, utilizando prácticamente toda la gama de armas de la región para esta operación. Como se desprende de la publicación del recurso de la información que se sale de Sina, tras la provocación organizada por la organización del Atlántico Norte en el Mar Negro, el objetivo del ejercicio fue el destructor estadounidense Eylirburg, contra el cual los sistemas de misiles costeros, el BAN y el Bastion, fueron entrenados para disparar. Sin embargo, la situación no se normalizó en absoluto, utilizando los sistemas de guerra electrónica, el Krakusha-4. Los radares del destructor estadounidense estaban cegados, lo que permitió a un grupo de cazas rusos Sub-30SM y bombarderos Sub-24 volar de forma encubierta hasta el barco y resolver para destruirlo. Los datos que se obtienen sobre este puntaje también son confirmados por la publicación de Sohu, señalando que mediante este ataque simulado, Rusia reprimió con éxito las provocaciones de Occidente, mostrándoles sus misiles y sus bombas. Aún no hay comentario oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, sin embargo, también se supo que hace unos días, a través del paso del destructor estadounidense hacia la parte norte del Mar Negro, el barco misilista ruso, el Suya, lanzó misiles y abrió fuego con un arma de artillería en contra de las líneas enemigas. De otro lado, el Servicio General de Seguridad de Rusia denunció que el buque Donbass de la Armada de Ucrania se dirigió hacia el Estrecho de Kerch, que separa la Rusia continental con la península de Crimea, haciendo caso omiso a las exigencias de cambiar de rumbo por parte de la flota rusa. Pese a que no hubo reacción de forma alguna a los intentos de comunicación por parte de Rusia, el buque finalmente cambió de rumbo y empezó a alejarse de la zona donde había incursionado marítimamente y que era zona de Rusia. Poco tiempo después de los llamados de advertencias por parte de las autoridades costeras de Rusia, según los datos de las fuerzas de seguridad rusas, el buque partió este jueves por la mañana desde el puerto de la ciudad ucraniana en Mariupol y se encontraba a una distancia de 18 millas náuticas del Estrecho de Kerch. El actual de la tripulación presentó una amenaza para la seguridad de la navegación marítima, declararon desde el gobierno ruso a la agencia TASS calificando las acciones como provocativas. Según la legislación del puerto de Kerch, aprobada por el Ministerio de Transporte de Rusia, las naves ucranianas debieron presentar las solicitudes correspondientes si deseaban pasar por el Estrecho, un requisito que el buque Donbass nunca cumplió. Por su parte, el Servicio de los Guardafronteras de Ucrania ha señalado a la agencia RBK de Ucrania que no disponen de la información sobre el incidente con el buque Donbass que se dirigía rumbo al Estrecho de Kerch. Mucha atención porque en las últimas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha pronunciado respecto a la situación que se está presentando en el Donbass y en el este de Ucrania. En un mensaje que fue televisado por el Kremlin, Putin fue enfático en afirmar que hay una especie de discriminación en el este de Ucrania. A los militantes prorrusos y el mandatario señaló y comparó la situación con el genocidio. Estas fueron las declaraciones del líder ruso. Quiero decir lo mismo de la rusofobia, como un primer paso a lo que significa el genocidio. Lo que está sucediendo en Donbass en este instante lo podemos ver muy bien y lo vemos, lo palmamos. Es parecido a un genocidio que ya había mencionado. Quiero decir lo mismo sobre la rusofobia como el primer paso hacia el genocidio, lo que está sucediendo en Donbass en este momento. Podemos verlo muy bien, lo sabemos y parece un genocidio que acabas de mencionar. Tenemos que actuar muy bien con cuidado y no depreciar estas definiciones, pero deben reflejar la realidad de los acontecimientos en curso. Nuestro deber es de actuar con cautela y no debemos desmeritar estas definiciones y se debe de reflejar la total realidad de lo que son los acontecimientos en curso. El riesgo que existe en el Donbass de que se produzca una escalada es muy alto debido al despliegue numeroso de tropas y equipos bélicos por las dos partes, Rusia y Ucrania, apoyados por parte de Occidente. Así se ha pronunciado la ministra de Relaciones Exteriores María Zajarova respecto a la situación en el Donbass y la escalada que viene produciéndose por parte de Ucrania, que es apoyado por los Estados Unidos y la OTAN. La ministra Zajarova denuncia que las violaciones perpetradas por Ucrania se acercan a 90.000 y también denuncia el despliegue de armas pesadas por partes de Kiev en el este del país. A pesar de que el presidente Joe Biden y el presidente Putin trataron de apaciguar las aguas turbulentas, no fueron suficientes y desde Estados Unidos volvieron a enviar un mensaje al Kremlin sobre la supuesta intervención que tiene lista Rusia para Ucrania y han advertido que este tipo de acciones tendrían muy graves consecuencias para Rusia. Por lo tanto, la ministra exterior de Alemania, Annalena Barbok, dijo estas palabras y lo que supondría una preocupación para la OTAN y el mundo. El despliegue de tropas rusas cerca de Ucrania debe preocuparnos con miras a la propia Ucrania, pero también con miras a nuestra seguridad en Europa. La ministra alemana también dijo que la misma posición la compartirá el nuevo gobierno de Alemania, el socialista demócrata. La semana pasada en Liga, la OTAN creó y envió un mensaje muy claro a Rusia y quiero subrayar muy firmemente que el nuevo gobierno alemán mantiene plenamente este compromiso. Pero Rusia sigue desmintiendo a la OTAN y asegura que sus acciones militares dentro de su territorio obedecen a temas de su propia seguridad, pero también ha sido muy enfático y le ha dejado en claro al mundo, muy explícito a Estados Unidos, que no tolera que Ucrania sea miembro de la OTAN y que la alianza militar del norte esté cerca de sus fronteras. Señoras y señores, Joe Biden está fracasando en sus intentos de frenar a Rusia comercialmente y en especial el gasoducto Nord Stream 2. ¿Y por qué lo advierten los expertos en política internacional? Claro, Estados Unidos ve amenazada su comercialización de gas licuado con la mega obra de Rusia que surtiría a gran parte del continente europeo y por esto está intentando hacer muchos esfuerzos de querer frenar este proyecto y hasta el momento solo ha quedado en eso, en solo intentos. En las últimas horas, el funcionario para la seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, ha dicho lo siguiente y quiero que ustedes comenten en el video. Si Putin quiere ver el gas fluyendo a través de este proyecto, se refiere al Nord Stream 2, es mejor que no vea la opción de invadir a Ucrania y dejando un claro panorama de manipulación de información. La construcción del panorama de desprestigio para la administración de Putin y el objetivo de querer dañar algunos acuerdos comerciales alcanzados a nivel energético del Kremlin. Con Europa, según los expertos, los objetivos alcanzados amenazan la hegemonía de la superpotencia mundial y por eso Vladimir Putin, aunque sea muy prudente en sus alocuciones, sabe muy bien que se debe defender y Washington sabe que se enfrentará un conflicto sin cuartel con Rusia, es decir, todo un armagedor. Por eso, según los expertos vaticinan que el presidente ruso sabe que Estados Unidos y la OTAN seguirá impulsando un conflicto bélico en la zona sin contar que los países de la Unión Europea colusionan en contra de Rusia con sus sanciones y esto sería perjudicial para el avance de los acuerdos comerciales y que sería el fin de las provocaciones. Un panorama no muy alentador que vive Europa ante la escasez del gas y el surtimiento que puede ofrecer Rusia ante esta crisis. Y por eso, según los analistas, Ucrania puede ser esa puerta abierta para crear una crisis a gran escala que genere el rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales que está creando el Kremlin en la región desde la Casa Blanca. Han dicho, luego de la reunión que sostuvo Biden con Putin, que el presidente de los Estados Unidos dejó en claro cuáles van a ser las acciones de Estados Unidos y la OTAN en caso de una invasión de Rusia a Ucrania. Pero lo que no cuentan es que Rusia denunció los intentos de militarización de Ucrania y la OTAN en las fronteras con Rusia y que el Kremlin estaría en toda la capacidad de responder militarmente sin bobear para apaciguar las amenazas en sus fronteras. Según los expertos, el tiempo se le está agotando a Estados Unidos en su afán de contener a Rusia y China y hacerlo fracasar en sus intentos de realizar el proyecto para avanzar con el multilateralismo, cuyo artífice es Vladimir Putin. Además, este frente comercial de las naciones opuestas a Estados Unidos crearán bastantes barreras para la permanencia del dólar a nivel mundial, perdiendo su hegemonía histórica. Y esta tarea es bastante dura y delicada, la que se ha propuesto el gobierno de Joe Biden frenar a Rusia y a China. Y esto también se sumará a la afectación de su crisis económica interna en Estados Unidos. De otro lado de la información, con el pasar de las horas siguen aumentando las tensiones en las fronteras rusas. Pese a que Joe Biden trató de decir que Estados Unidos iba a abordar la situación, desde los países del este de Europa están pidiendo un mayor aumento de la OTAN en las fronteras rusas. Según la información de medios rusos como RT, se sabe que quien está pidiendo el aumento del pie militar en las fronteras ruso-ucranianas es el país de Rumanía, que está invitando a la OTAN a fortalecerse y a prepararse para el aumento de la fase de operaciones y asegurar todo el equipo de la OTAN en el Mar Negro. Esta propuesta sale tras la conversación que sostuvo Joe Biden con aliados de la OTAN. Y todo este panorama se da mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora, pese a las advertencias desde el Kremlin a Estados Unidos y a la OTAN, que en el caso del despliegue militar y armamentístico a las fronteras de Rusia, esto sería catalogado como líneas rojas por parte del presidente Vladimir Putin. Ustedes ya saben que Moscú ha amenazado a la OTAN y a Estados Unidos, que la respuesta será adecuada y con todo el poderío militar para defender su seguridad. Y según medios occidentales, naciones que no han sido especificadas están en contra de la propuesta de Joe Biden a Putin de organizar una reunión entre la OTAN y Rusia para tratar el tema ucraniano. Una reunión que quiere tener el presidente norteamericano Biden con la OTAN y Putin para tratar los temas de aproximaciones de la alianza y los equipos bélicos en sus fronteras. Según expertos internacionales, Estados Unidos se está vendiendo de esta forma, presionando a Rusia y a China para mostrar una imagen de ser garante de la seguridad de Europa y así justificar su presencia en la región para acentuar el nivel de la confrontación y trabajar de acuerdo a sus intereses. Mucha atención porque en las últimas horas se habla del derribamiento de un caza estadounidense por parte de la defensa aérea de los rebeldes yemeníes. Los rebeldes yemeníes lograron derribar un caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que, según los propios UTIES, intentaba atacar las posiciones de la milicia yemení. Se habla de un caza F-15 y al mismo tiempo, la parte estadounidense refuta estos argumentos. Los UTIES presentaron una foto del avión de combate destruido, al igual que otros aviones. El avión de combate fue derribado por un sistema de misiles antiaéreos. En la foto que fue presentada, se pueden ver los momentos tras la derrota del caza F-15 y, pues, los expertos hablan que tras el rastro dejado por el misil antiaéreo, el avión de combate fue derribado desde una distancia de varias decenas de kilómetros. Además, se tienen en cuenta los argumentos por parte de los rebeldes. El caza fue destruido mientras ingresaba al espacio aéreo que estaba controlado por los rebeldes. A pesar de los argumentos de los UTIES, información dice que el caza estadounidense F-15 derribado debe entenderse como un caza de fabricación estadounidense. Sin embargo, hasta el momento no se confirma el dato por parte de los representantes oficiales del servicio de prensa de los rebeldes yemeníes. También los medios como Hispan TV dice que las fuerzas claramente inferiores de los rebeldes en estos últimos demuestran un éxito fenomenal en la lucha contra las fuerzas gubernamentales, el ejército estadounidense y el ejército de Arabia Saudita. Mucha atención porque en las últimas horas, por parte del gobierno chino, pues, hablan y cuestionan y hacen mofa de la democracia en Estados Unidos con respecto a lo que es la cumbre de la democracia. En declaraciones formuladas este jueves vía videoconferencia en el Foro de la Democracia de Bali que se celebró en Indonesia, el canciller chino Wang Yi arremitió contra Estados Unidos y algunos de sus aliados occidentales por haber etiquetado a China y otros países en desarrollo como no democráticos a lo largo de los años. Las razones del enfoque de la propia arrogancia y prejuicio contra otras civilizaciones resalta el jefe de la diplomacia del gigante asiático. China, prosiguió Wang, tiene plena confianza en su democracia y respeta plenamente la democracia de otros países. No exportaremos nuestra democracia, estamos dispuestos a dialogar e intercambiar con otros en pie de igualdad, aprender de otras civilizaciones y brindar experiencia útil a otros países, agregó. El máximo diplomático chino realizó estas declaraciones en el momento en el que el presidente estadounidense Joe Biden lideraba la cumbre por la democracia en donde participaron más de 100 gobiernos junto con grupos de la sociedad civil y periodistas. Sin embargo, no fue invitada a China, pero cita igual que el gigante asiático considera como una provincia de la China reunificada. Mucha atención porque Donald Trump dice que si no fuera por él, Israel ya habría sido destruido y este es el titular que trae el diario Hispan TV. ¿De qué se trata la noticia? Pues mucha atención porque el exmandatario número 45 de los Estados Unidos hizo esta alusión en que él salvó a Israel de la destrucción y remete contra el premier del régimen Benjamín de Tanjahu por su deslealtad, entre comillas. Esto fue en una entrevista con el periodista israelí Barak Radit, publicada a propósito del lanzamiento de su más reciente libro La Paz de Trump, los acuerdos de Abraham y la remodelación del Oriente Medio. El magnate neoyorquino acusa a Netanyahu de cometer un terrible error al haber felicitado y esto se refiere después de las elecciones cuando felicitó a Joe Biden por su victoria en los comicios en enero de este 2021. La primera persona que felicitó a Biden fue Benjamín, el hombre por el que más he trabajado, dijo Donald Trump. Vivi podría haberse quedado callado, cometió un terrible error, dijo Donald Trump en la entrevista. Antiguos amigos y aliados también están opuestos a Donald Trump al punto de que el expresidente aseguró que no se habla con él desde que perdió el poder. Asimismo, explicó la decisión de haberse retirado del acuerdo nuclear con Irán, con la que la actual administración se muestra dispuesta a volver. Fue por buenas relaciones con el régimen de Tel Aviv, alegando que si no lo hubiera hecho, Israel ya había sido destruido. ¿Quieres saber la verdad? Creo que Israel ya habría sido destruido, sentenció. Es más, dice esta publicación que el expresidente salvó a Netanyahu en las elecciones del 2019 en Israel al reconocer los altos del Golán como territorio israelí. Esa elección fue la primera de cuatro no concluyentes del caos político hasta que Netanyahu fue apartado de la escena política. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Mucha atención. Estados Unidos sancionó a funcionarios chinos y de otros países asiáticos por los abusos de los derechos humanos. En total, 15 personas y 10 entidades fueron sancionadas en el Día de los Derechos Humanos. Según medios de Norteamérica, hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 personas y 10 entidades por su relación con la represión y los abusos contra los derechos humanos en varios países del mundo, de conformidad con las múltiples autoridades sancionadoras, expresó el Departamento del Tesoro en un comunicado. Por otra parte, la OFAC también está imponiendo restricciones a la inversión a empresas en relación con el sector de la tecnología y a la vigilancia de la economía de la República Popular de China, poniendo en relieve el abuso de los derechos humanos que permite el uso masivo de la tecnología. Luego, recordaron que el Día de los Derechos Humanos se celebra anualmente el 10 de diciembre, fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1984. La Declaración enumera los derechos humanos fundamentales de la libertad de expresión, religión o creencia, asociación y reunión pacífica y el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, señala el comunicado. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Tesoro utiliza las herramientas para exponer y responsabilizar a los autores de graves abusos contra los derechos humanos, dijo el secretario del Tesoro Wally Adeyemo y agregó nuestras reacciones de hoy. En particular, las llevadas a cabo con la colaboración del Reino Unido y Canadá enviaron el mensaje a las democracias de todo el mundo que actuarán contra quienes abusen del poder del Estado para infligir sufrimiento y represión y recorporar la democracia. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora, los invitamos para que nos dejen un comentario en la cajita de respuesta y de verdad les agradecemos por llegar aquí hasta el final del video. Si les gusta, nos acompañan con la manito arriba. Los que son nuevos, los invitamos a suscribirse en el canal y activar la campanita roja de notificaciones para que sean notificados cada vez que estemos subiendo nuestro video diariamente a nuestro canal Noticias de Última Hora. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos. Gracias. Un feliz día.